¿Quién te pedí que no fuera legal la comprensión? Que supieras que no hay en la vida tu amor cuando me apagó. Fuck you, motherfucker. Uh-huh. I don't panic. Veniendo burros de salitre por el puerto de Miami. Ustedes son un chorro muerto y a ellos les meen la lápida. Trabajo día y noche por la costa en la hincha rápida. He estado con San Martín. Mi caleta no tiene fin. Y cuando aprieto mis glopetas hasta que doble el sprint. La calle sabe que soy el king. Dale, subas en pal rim. Pa' ponerte en las pestañas el cautín. Le zumbó tres percos al basuelín. La noche no tiene fin. Hoy vamos a matar al puerco de ping. Real G for life forever. Soldados elite. AK-47 full. El cráneo te derrite. Mafia real. La Jordan 4 en el pedal. De la Roll Roy, hijueputa, no voy a parar. Nadie se va a salvar si nos bajamos a disparar. Dímelo, boy. El que se tire lo vamos a descabronar. La máxima potencia cruzando los mares. Desde una cigarra está disfruto del paisaje. Rumbo al Caribe y aguas internacionales. Los cubanos dicen acerero salvaje. Nunca le voy a bajar a mi tigueraje. De Wall y Mike como Tony. Siempre ando gastando el money. Yo también hago lo que me da la gana. Y no soy Bad Bunny. Es la muñeca a Richard Milley. ¿Qué le pasa a estos trillis? Yo le saco al nego en la KTM haciendo Willy. Money, Gary, G for life. El cuello lleno de ice. Salimos de Bayamón. Ahora andamos con Miami Vice. La casa llena de cuero. A la cuenta no le cabe un cero. Y yo fumándome un blunt usando los Grammys de cenicero. Nací pa' ser billonario y vivírmela como un capo. Si el género fuera México yo sería Joaquín el Chapo. Estoy vinculado hace rato y no brego con aparato. Tienen que darme más de 100 melones pa' yo renovar el contrato. Vida de Capo Real G forever. Fuck lo que eres listo el que chotea. Mano arriba el que feca no capea. ¿Dónde están los que están activos en la oreja? Fuck you mother fucker. Ajá, I don't panic. Fuck you mother fucker. Ajá, I don't panic. Fuck you mother fucker. Ajá, I don't panic. Viendo burro de salitre por el puerto de Miami. Hijo que sonata. Hijo que no voy a joder. Hijo que sonata. 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 FUU. FUU. Lo que eres listo el que chotea. Hijo que sonata. естноa. 식aneto. ¡Suscríbete!